Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo proyecto, disfrutadlo. Hoy vamos a hablar de mi color favorito que es el azul, el color del cielo. Aquí tenéis unos dibujos. Este es, estos son tres dibujos, cuyo título es azul, el color del cielo. Voy a mostrar los tres dibujos, el de arriba es el cielo azul, una nube y un sol. En el segundo tenemos el sol a la izquierda y la nube a la derecha. Y el tercer dibujo, pues, es lo mismo que en el primero. La nube está más a la izquierda y el sol más a la derecha. También la frase de me gusta mucho el color azul, que es el color del cielo. Luego tenéis un dibujo de la paleta con tonos azules, con la frase el azul es mi color favorito. Aquí tenéis la frase de hay montones de tonos de color azul. Muy pronto, más capítulos.